Muy buenas tardes a aquellos que nos seguís desde Latinoamérica, muy buenos días a aquellos que nos seguís desde Europa o desde España. En este momento empezamos una nueva sesión de nuestro primer seminario internacional Comunicación y Educación en contextos de crisis que llevamos a cabo de forma coorganizada junto con el grupo SMEMU de la UNED y el grupo GICID de la Universidad de Zaragoza. Como bien sabéis, cada semana planteamos un tema de interés por parte de una de las investigadoras, en este caso de la Universidad de Zaragoza, del grupo GICID, nuestra compañera Pilar Arrán Martínez, que nos va a hablar de creencias y actitudes ante el COVID-19, información y disonancias cognitivas. Hola, buenos días Pilar. Buenos días a todas y buenos días a todos. Paso a presentar algunas líneas de tu gran currículum, voy a ser lo más breve posible porque si no nos extenderíamos esa media hora que tenemos por delante. Pilar Arrán es profesora titular en la Universidad de Zaragoza, es doctora en ciencias de la educación y licenciada en pedagogía por la Universidad Rovira y Virgili, diplomada en magisterio, especialidad de educación especial y posgrado en logopedia por la Universidad de Zaragoza. Sus líneas de trabajo han estado prioritariamente vinculadas a la educación inclusiva y a la atención a la diversidad en el ámbito educativo y en el acceso a la vida autónoma de calidad. Pilar, desde el año 2008, compagina la docencia e investigación con la gestión universitaria. En la actualidad, desde el año 2016, es directora de Secretaría Edo de Proyección Social e Igualdad en el Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social de la Universidad de Zaragoza. Además, es directora del Observatorio de Igualdad de nuestra institución y del Observatorio Aragonés de Violencia sobre la Mujer, es representante de la Universidad de Zaragoza, además de en el Foro de Inmigración en Aragón. Y como he comentado al principio, tenemos el placer también de que sea compañera dentro del grupo de investigación en comunicación e información digital GICID de la Universidad de Zaragoza. Ella nos va a hablar, repito, de creencias y actitudes ante la COVID-19, información y disonancias cognitivas. Voy a opilar en tu título que pones el COVID y la COVID, claro, dependiendo de si lo abordamos desde parámetros de pandemia o desde parámetros del COVID como virus en ese sentido. Por tanto, se nota tu dimensión de directora del Observatorio para hablar de igualdad también, entiendo, en tu ponencia. Cuando quieras, Pilar, buenos días. Buenos días, gracias, Carmen. En primer lugar, respecto a poner el masculino y el femenino, como tú hacías alusión, ¿verdad? No es por la cuestión del Observatorio de Igualdad, que entiendo sí que está ahí dentro de mi representación mental, pero si lo dejamos en femenino, todo lo femenino tradicionalmente ha tenido una connotación negativa. Entonces, aunque a muchos políticos, estos modernos sobre todo, les gusta decir la COVID, pues mirad, yo en este caso prefiero el COVID-19, pero no obstante he querido dejarlo. Y también expreso que tras esta anécdota, que quizá en algunos de ustedes, pues ha supuesto una cierta disonancia cognitiva, el verme con una mascarilla. Si estuviésemos en directo y en persona, posiblemente habíamos tenido que llevarla a todos. Y bueno, no ha sido más que un pequeño juego, ¿verdad?, por el que pues algunos de los que están ahí pensarían que Pilar iba a ser capaz de dar una conferencia virtual con una mascarilla. Es muy grato encontrarnos de nuevo en este primer seminario, organizado conjuntamente por GICIP y por el SMEMIU, dos grupos de investigación que sí que quiero subrayar antes de empezar, que compartimos tantos intereses, valores y diferencias subjetivas, pudiendo, por supuesto, discrepar como lo hacemos, pero ellos siempre desde el más profundo respeto. Y también afecto dos características que, a mi juicio, expresan de una manera clara las relaciones entre los profesionales que conformamos ambos grupos de investigación. Y me atrevería a decir que también entre muchos de los invitados que semanalmente nos van acompañando. Estamos a fecha 22 de mayo y continuamos en plena coyuntura pandémica COVID-19 con matices en función del continente, en función del país e incluso de la propia localización geográfica. Pero, en cualquier caso, sin haber podido dar solución a esa situación de limitación de movilidad y de relaciones, sobre todo de relaciones personales, que a mediados de marzo se preveía para dos semanas y que tantas disonancias cognitivas está ocasionando. Estimo que si en aquellas fechas, primeros de marzo, 9-10, 12-13 especialmente, nos creó estupor la posibilidad, como así fue, de tener que permanecer aislados lo más posible durante 15 días, las informaciones y las medidas posteriores, algunas anunciadas y después rectificadas, como ha ocurrido con bastantes, han hecho tambalear en muchos momentos nuestras creencias más profundas, nuestro sistema de valores y, en suma, nuestras representaciones mentales acerca de cuestiones y de ámbitos sobre los que teníamos. No me atrevo a decir que los mantengamos todavía, pero sí que teníamos unas sólidas teorías, creencias y actitudes. Me atrevo a poner como ejemplo nuestras creencias acerca de lo que podían ser los medios con los que cuenta la sanidad pública, lo que implica una educación de calidad en todas las etapas, las consecuencias positivas o negativas de la localización de distintas empresas, el valor de la presencialidad en el trabajo, las ventajas e inconvenientes de una sociedad más digitalizada, de un espacio digital, de una escuela, de una universidad más digitalizada, el valor de la naturaleza, pero incluso otros aspectos más importantes como pueda ser la preparación de nuestros gobernantes o la honestidad o no del poder y de los poderes. Y en esta coyuntura entiendo que conviene apuntar entre otros elementos pues una serie de influencias. La influencia de los medios de comunicación y de información, una información buena, mala, interesada, manipulada, la que sea. La influencia del primado o del priming en cada uno de nosotros y la influencia por último también de nuestras experiencias en estos dos meses, ya son dos meses. Todo esto ha influido en nuestras representaciones mentales sobre diferentes tópicos de interés como puedan ser, sobre todo en nuestro caso, ¿verdad? Pues una universidad, una sociedad más digitalizada, pero también una sociedad más informada y más formada, tanto en competencias específicas como transversales. Resumo en este esquema la relación entre los distintos componentes de lo que denominamos representaciones mentales y las cuales podemos definir, ¿verdad?, podemos definir, ¿verdad?, como un universo de opiniones, de creencias, de juicios y de saberes acerca del objeto o del campo de representación, que en este caso pues es la COVID-19 o puede ser la educación digital, la buena o mala gestión del gobierno, las características de un hiperaula o una hiperuniversidad, las representaciones mentales que cada uno de nosotros podamos en saberes y más en ciencias sociales, en los que nos encontramos la mayoría de los que estamos reunidos esta mañana. ¿Y cómo se forman, cómo se crean, cómo se consolidan esas creencias? Pues evidentemente están relacionadas con nuestro contexto ideológico y actúan y actúan y se activan de una manera conjunta con los propios conocimientos. Permiten, por supuesto, interpretar la realidad, pero además claramente de una manera muy subjetiva, porque en esas creencias han intervenido mecanismos de ilusión, mecanismos de distorsión de la realidad. Un ejemplo podemos pensar son las creencias que podamos tener hoy mismo, a fecha 22 de mayo, sobre las residencias de Mayorais o sobre cómo está cuidada o maltratada la comunidad de Madrid. No vamos a entrar, en valoraciones personales. ¿En qué aspectos nos influyen las creencias y las actitudes? Evidentemente en el desarrollo del autoconcepto de la persona, de la autoestima, aunque sea una persona adulta, y también en la socialización, tanto permanente a lo largo de la vida como en momentos puntuales. También en la interacción con los colegas o con otros profesionales, favoreciendo o dificultando la relación. Y, por supuesto, en el desempeño de nuestro rol o de nuestros roles, si tenemos varios, tanto en el aspecto académico como en el personal. Lo más relevante, desde mi punto de vista en este sentido, llegados a este punto, es que las creencias y las actitudes se pueden modificar, por supuesto que se pueden modificar, no es muy fácil, hay unas resistencias clarísimas. Pero sí que, como investigadores, como profesores universitarios, la mayoría, como formadores, algunos de nosotros, y más en el caso también de la formación de formadores, resulta pertinente tener en consideración que algunas actitudes pueden resultar poco adecuadas desde el punto de vista moral, que ya sabemos que también es una subjetividad, pero desde el punto de vista ético. En una sociedad democrática, lo lógico es que se respete la diversidad y las diferencias, que se defienda la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y en este sentido, pues, podemos poner los ejemplos más comunes, pues, de actitudes homófobas, xenófobas, de actitudes machistas, o incluso de actitudes de odio hacia los más débiles o vulnerables, como hemos visto últimamente. Y, perdón, me permito también, porque además no es nada agradable, en estas últimas semanas estamos asistiendo también a enfrentamientos entre grupos de ciudadanos que no están más que basados en que se supone que hay distintas creencias y actitudes hacia lo que es la actuación del gobierno. Por lo tanto, ahí, por supuesto, que es urgente, diría yo, es urgente el que esas actuaciones que conllevan unas creencias se pongan en crisis, se pongan en crisis para poder superarlas y llegar a una convivencia como todos merecemos. Entre las estrategias para modificar las creencias y las actitudes, destaco, como ven ahí en la diapositiva, a la que tenemos en último lugar y a la que dedicamos estos últimos minutos de mi aportación, la importancia de dar lugar a experiencias disonantes cognitivamente que hagan, como hemos comentado, poner en crisis, darnos cuenta de que algo no es coherente entre lo que estoy haciendo y lo que es coherente entre lo que estoy haciendo y lo que yo pienso y lo que es mi teología y lo que son mis teorías implícitas y mis sistemas de valores. Consiguientemente, nuestras creencias y nuestras actitudes tenemos bien claro que tienen una impronta de subjetividad y por ello, pues, es plausible que tengan que ser relaboradas cuando nos encontramos ante ciertas disonancias cognitivas. Desde mi modesto punto de vista, la porclusión, el rechazo categórico de esa información o de hechos en nuestras creencias, ¿verdad?, porque chocan con ellas, esa porclusión, la porclusión, entiendo que sería un fracaso propio y que desde luego sería una renuncia clarísima a avanzar en nuestro conocimiento, a avanzar en nuestros saberes profesionales e incluso en nuestras virtudes, tanto como profesionales como ciudadanos. Frente a los hechos o informaciones disonantes y como afirmaba Foucault en su momento, o bien obedecemos o bien resistimos, pero en cualquier caso nos implicamos y si no resistimos tiene que ser con unos argumentos racionales que nos hagan superar esa irracionalidad inicial con la que hemos podido tener una primera reacción. La disonancia cognitiva se produce cuando hay una discrepancia, como hemos dicho antes, una discrepancia clara entre cómo creo que soy y actúo y cómo creo que en ese momento debería ser y debería actuar. El más claro ejemplo en estas semanas pues lo tenemos en los abrazos y en el contacto físico. Queremos abrazarnos, queremos tener contacto, pero por precaución, porque nos han dicho, porque es la recomendación e incluso la prescripción, llevamos mascarilla, estamos alejados más de dos metros, etcétera, etcétera. La disonancia cognitiva, por supuesto, este ejemplo clarísimo genera una incomodidad, genera un rechazo y esa actuación entra en conflicto con mi pensamiento, con mi creencia de la importancia de los abrazos, del contacto, etcétera. Y ahí necesitamos, necesitamos todo reequilibrar, porque no podemos vivir mucho tiempo, yo me atrevería a decir que muy pocos días, con disonancias cognitivas, importantes, porque tiene un componente de activación fisiológico, pues como ocurre con la sed y con el hambre, incluso. Recordemos que durante el confinamiento, algunos de los datos que se han proporcionado es que un 19% de los españoles han sentido ansiedad durante la etapa solo de confinamiento, un 20% ha expresado síntomas de depresión, además de que se ha exacerbado ciertas inseguridades entre adolescentes y chicos jóvenes, que es un aspecto este muy interesante. Hemos observado como a partir de la desescalada hay muchos niños y adolescentes que todavía tenían muchas reticencias a salir de casa. Algunos reconocidos psicólogos plantean incluso que podemos vivir hasta en una disonancia cognitiva continua y que entonces lo que deberíamos hacer es cuidar de nosotros mismos y aprender a vivir. Hay un aspecto fundamental, ¿verdad? y es que requerimos de los demás para la propia percepción de nosotros mismos, porque somos con los demás. En un estudio de disonancia, en un estado, perdón, de disonancia cognitiva, yo me atrevo a decir que solo podemos atender las sensaciones y las emociones que en ese momento nos inundan, porque nuestra capacidad de razonamiento está bloqueada. Por eso el manifestar que podemos estar viviendo en una continua disonancia cognitiva implicaría que estamos viviendo en estas semanas en un bloqueo cognitivo. No voy a ser pesimista, aquí está, ¿verdad? El optimismo de la voluntad. Si verbalizo esas sensaciones, esas emociones, las repercusiones psicológicas, activoemocionales van a ser mucho menores. Por eso la importancia de hablar, de hablar con el otro, de hablar con los otros, con las otras, de compartir emociones y sensaciones. Y es que a través de la verbalización damos sentido a lo que nos sucede. Ese relato ordenado me ayuda a delimitar y nos ofrece un lugar también desde el que, a mi juicio, se puede afrontar mucho mejor una percepción disonante y reflexionar de un modo menos subjetivo. También considero relevante y oportuno ese diálogo consigo mismo, esa reflexión acerca de lo propio. Esa autorreflexión podría dar lugar también a cambiar mi punto de vista, a cambiar nuestro punto de vista, nuestra actitud e incluso una convicción que teníamos como muy sólida. Pero sin duda, y aunque me atrevo a aseverar que convivimos en un espacio político y social, pues también hay que descubrir y mimar el ámbito de lo propio. Muchas veces lo hemos dejado de lado. Y primero, ser capaces de convivir bien con nosotros mismos para después convivir bien con los demás. Y ya para finalizar, a riesgo de haber superado el tiempo, he intentado ir muy rápida. Sí que me he permitido, al menos que aparezcan en la presentación unos pequeños ejemplos, unos modestos ejemplos, por no hacerlo más extenso, de informaciones. Unas de ellas proporcionadas por el Gobierno de España, algunas de las cuales han ocasionado notables disonancias cognitivas en parte de la población o en grupos concretos de la misma. Si vemos aquí esta pequeñísima cronología, este ejemplo de cronología, ¿verdad? Desde el 15 de enero hasta el 20 de mayo, pues podemos ver lo… casi me atrevería a decir lo bárbara que ha sido esta evolución, ¿verdad? Pero no obstante, aún podemos ser más atrevidos y vemos aquí en esta otra diapositiva otras informaciones no provenientes del Gobierno. Quizá la más llamativa para mí fue la del 17 de abril, en la que se ordenó el cierre de las residencias de sus redes sociales públicas en Aragón, en nuestra comunidad autónoma, para los colegas que son de otros países y que servían para comunicarse con las familias. Aquello, desde luego, y es una opinión estrictamente personal, me pareció una censura muy, muy llamativa. El último ejemplo es el de las mascarillas, que incluso han estado desaconsejadas, posiblemente porque era imposible poder disponer de ellas para todos los ciudadanos y que desde ayer, 21 de mayo, son obligatorias para todos. Y en estas informaciones o no informaciones, por supuesto, se ha puesto en tela de juicio la buena gestión de la pandemia por parte del Gobierno, cada uno de nosotros, personalmente, ya no como grupo, va a interpretar estos ejemplos desde su postura ideológica, desde sus creencias implícitas, por supuesto, desde su sistema de creencias y de valores, pudiendo dar lugar o no a otra disonancia cognitiva que convendrá, resuelva, para no caer en contradicciones nuevas. Hoy se necesita, desde mi modesto punto de vista, una reflexión sobre nuestras representaciones mentales y las consecuencias que han tenido y que están teniendo en esta pandemia. Y, por supuesto, todo ello en aras de una convivencia ciudadana, de una superación, no de esta crisis, sino de estas crisis, ¿verdad?, con las que convive ya la crisis sanitaria. En todas ellas nos encontramos ya inmersos y, desde luego, no vamos a ser en absoluto pesimistas. Estamos con el optimismo de la voluntad y, desde luego, de voluntad disponemos. Y entiendo que vamos a salir muy fortalecidos. Muchas gracias por haberme escuchado y quedo, por supuesto, a disposición de ustedes para las cuestiones en las que quieran comentar, discrepar, por supuesto, que estamos en ciencias sociales y que puedan enriquecer ustedes esta modesta aportación. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Pilar, por tu interesante alocución, por todas tus reflexiones, por ese sustrato también dogmático basado en toda tu sapiencia y de toda tu trayectoria. Antes de pasar a decirte todas las felicitaciones, que ahora mismo están ya surgiendo en el chat y también alguna que otra pregunta, me gustaría plantearte, has hablado de tres posibles pilares, el campo emocional, el campo cognitivo y el campo conductual. Y dentro de esos tres grandes parámetros, como las actitudes, no sé si... Y así los compañeros, por si acaso, como he puesto quizá demasiadas diapositivas, disculpadme. Gracias, Pilar. Me gustaría preguntarte, no sé si se escucha bien. Yo te escucho bien. Me escucha bien. Pilar, por favor, deja de compartir pantalla mejor. Muy bien. Gracias. Pues te decía que dentro de esos tres grandes pilares, de qué forma parece que el campo axiológico ha ido de alguna manera variando de forma permeable desde que comenzamos el confinamiento hasta hoy que estamos en esa desescalada o desesperada en algunas comunidades autónomas, no como decíamos en el backstage antes de comenzar este seminario. En cualquier caso, en ese campo emocional, cada una y cada uno de nosotros y también como grupos, como decías, y desde el punto de vista ambiental, se han producido una serie de cambios, de modificaciones en la forma de advertir, pues en primer lugar, la importancia de la salud sobre todos los valores y como todos, parecía Fuente de Juna, íbamos a una en esas primeras semanas y cada vez más se ha producido esa polarización, no solamente en la ciudadanía, sino también dentro de las grandes esferas políticas y de los poderes públicos. ¿No te parece, Pilar, de algún modo que deberíamos de recuperar entre todos la importancia de los valores nucleares? De esos valores ya no solamente dentro de los grandes grupos aquí en España, sino también a nivel internacional. La salud ante todo, la salud por todos y que dentro de esa polarización hay muchas gamas de colores, pero lo que sí que es cierto es que el sentido de Estado, el sentido de los valores universales nos debería de seguir acompañando para que esa disonancia cognitiva que se produce no solamente en la esfera individual y en la esfera colectiva, sino también en la esfera social, de alguna forma se congregue en una unidad por y para la salud y para la vida. Es un poco mi comentario respecto a tu ponencia. Es un comentario, es tu reflexión y entiendo que es tu invitación y me parece muy pertinente y en ese sentido pues quizá soy muy optimista en el sentido de que la ciudadanía está muy por encima muchas veces de sus gobernantes, del nivel de sus gobernantes. En ocasiones a veces cuando estás debatiendo, estás hablando con un grupo de compañeros, de amigos, piensas que no nos merecemos en muchas ocasiones el ejemplo que nos están dando, no digo ya los gobernantes, sino los poderes, ¿verdad? Los distintos poderes. En estos momentos creo que por encima de nuestros gobernantes e incluso de distintos poderes, no hablo ya de poder, sino de poderes y bueno pues la confianza en que la ciudadanía internacional, al menos a nivel europeo, no porque haya un sentido peyorativo respecto a Latinoamérica o Estados Unidos, etcétera. Con tal que nos organizásemos bien en Europa, ¿verdad? Ya podríamos estar muy satisfechos. Pero yo entiendo que sí, que sí que lo vamos a lograr y si no para eso está nuestro voto y para eso están nuestras protestas en la calle. Que bueno, pues a lo mejor nos habíamos acostumbrado a protestar únicamente por determinados temas y entiendo que estamos en una situación que a lo mejor inicialmente nos habrá sobrepasado a todos. No sé si alguno de vosotros os ha podido ocurrir en semanas previas, pero para los compañeros argentinos, por ejemplo, es muy clara la diferencia y la convivencia, por ejemplo, en mi caso, perdón, y estoy hablando únicamente de mí, de salir a las ocho a aplaudir al personal sanitario y a las nueve a hacer la cacerolada contra la gestión del gobierno. No me parecía nada incompatible, ni incongruente, ni incoherente. Entonces, en ese sentido dices, bueno, ¿qué tipo de ciudadano soy? Pues creo que soy una ciudadana media sin más, fuera incluso de mi formación y de mi profesión. Creo que tenemos que estar por encima incluso de todo eso. Y que esas disonancias que estamos viendo y esos enfrentamientos, que ya no son disonancias, esos enfrentamientos de momentos solo verbales entre grupos con diferentes creencias, con diferentes teorías, están siendo también animados por determinados poderes. Con lo cual, entiendo que ahí sí que debemos de ser muy cautos, pero creo que el ciudadano medio es lo suficientemente inteligente como para no dejarse manejar y para eso están las urnas y las mociones de censura. Y si no, ya crearemos un partido político, que no es la primera vez que lo hablamos, ¿verdad? Dentro de esas polarizaciones, de hecho, hay una amplia gama y parece que todo lo que en algunas ocasiones, ¿no? Todo lo que dicta un determinado partido, las personas que le siguen, pues van al unísono o al otro. Parece que aquí en los extremos esa polarización se está produciendo. Sin embargo, también hay una vertebración de una gran escala de grises donde nos parecen bien unas cosas y otras otras. Y de ahí el pensamiento crítico que desde la universidad, tanto tenemos que potenciar a comunicadores y educadores desde el aprendizaje de servicio, que es además tu línea de interés principal y de especialización, Pilar. Pues voy a dar paso a las diferentes cuestiones que te plantean los compañeros que están ahora mismo viéndonos. En primer lugar, Miguel Ángel Esteban, compañero de CICI, dice, Pilar, ¿crees que estas situaciones de confinamiento ayudan a moderar las emociones o nos llevan a ser seres todavía más emocionales? Miguel Ángel, muchas gracias por estar, porque además yo, Miguel Ángel, en muchos aspectos, ¿verdad? Es también otro de mis maestros. Yo le pregunto, que él sabe mucho. Miguel Ángel. Hola, buenos días, Pilar. Muchas gracias por tus palabras. Buenos días. Todos aprendemos de todos. Yo creo que inicialmente nos pudieron crear un mayor desequilibrio, pero cuando hemos hablado de, ante una disonancia cognitiva, esa autorreflexión, ese autodiálogo, ya que muchos de nosotros no podíamos dialogar con, teníamos que autodialogar y autorreflexionar, entiendo que a un medio plazo ha podido incluso ser positivo, porque no tenemos tiempo, no, bueno, no hemos querido tener tiempo porque no le hemos dado valor a esa necesidad también de pararse un momento y decir dónde estoy, cómo soy, a dónde voy, en qué circunstancias nos encontramos. Por eso ahí también habría una ambivalencia. ¿Ha sido todo negativo en ese confinamiento? Pues no, no. Inicialmente, quizá, posteriormente, pues a lo mejor para algunos, para algunas personas, pues a lo mejor, pues bueno, con otro tipo también de circunstancias añadidas, ¿verdad? Pero también puede haber supuesto una oportunidad, Miguel Ángel, es mi punto de vista. Alguno de los compañeros puede aportar, ¿eh? Sí. Víctor López, por ejemplo, te dice, Pilar, muy buen repaso, te felicita, dice, ¿cómo gestionar el shock postraumático? Lo primero que se necesita ahí, ¿verdad?, es posar, posar un poco. A veces ese poso pueden ser dos horas y otras veces pueden ser doce, veinticuatro, setenta y dos. Pero ahí solamente es aceptación, primero una aceptación de la circunstancia y que no suponga ya más efecto negativo que la necesidad de esa aceptación. No rumiar y decir, yo soy especialista en rumiar, perdón, es un término que utilizamos muchas veces que creo que todos ya me entendéis, ¿verdad? María Antonia, que la tengo ahí, se ríe. Entonces, ese no rumiar, es decir, tengo que seguir adelante. Entonces, Víctor, te puedes quedar paralizado un ratito, unas horas, pero luego hay que decir, vale, esto es lo que ha pasado y a partir de aquí, pues tengo que reaccionar y tengo que seguir adelante. Y si es acompañado, mejor. Yo por eso siempre, y perdón, Carmen, si me extiendo más en esta respuesta, me viene a la cabeza, Víctor, el hecho de que es mejor hacerlo acompañado que solo y no porque tengas que ir de la mano continuamente con alguien, pero no tengas miedo a compartir e incluso a pedir ayuda y apoyo, que muchas veces la necesitamos. Y quizá, pues bueno, por carácter, por personalidad, incluso por cultura, nos cuesta más el pedir ese apoyo y el pedirlo como colegas, como compañeros, momentos en los que uno puede necesitar un pequeño trampolín para lanzarse y decir, ahí voy, porque sí que puedo. Muy bien, Pilar. Mira, te felicitan también María Antonia Solán, se dice estupendo, Pilar, muy interesante. Susana, desde Buenos Aires, nos dice muchas gracias, Pilar, excelente presentación. Alicia, muchas gracias, Pilar, una invitación a una seria reflexión. María Gómez Patiño también te felicita y te dice, hablas como una gran maestra. Me ha llamado la atención que afirmes que en este momento hay un bloqueo mental barra emocional. ¿No crees que ese es un bloqueo demasiado generalizado, incluso sin pandemia? Y pandemia lo ponen mayúsculas. Pues sí, a lo mejor no le podríamos denominar claramente bloqueo, pero sí que nos hemos centrado en aspectos que a lo mejor no eran tampoco los más relevantes y nos han hecho también pensar y parecer que debíamos de centrarnos en otro tipo de cuestiones como muy cotidianas. Ahora se ha descubierto que son mucho más triviales de lo que parecían, ¿verdad? Y quizá hemos descuidado, hemos dejado un poco de lado, no sé si inducidos o no, tampoco me atrevo a decir que seamos marionetas al 100%, es una de las reflexiones que yo muchas veces me hago, ¿no? ¿En qué porcentaje estamos manipulados? Pero sí que me atrevería a decir que por nosotros mismos sí que posiblemente hayamos podido en este momento, pues bueno, plantearnos que quizá estábamos muy bloqueados en algunos aspectos, que no estábamos dando importancia a lo que a lo mejor en nuestra vida, tanto personal como profesional, por supuesto, pues podría tener una mayor relevancia. Elena Vandrés, por su parte también compañera de GICIT, te da su más cordial enhorabuena y dice que, te pregunta, dentro de tu optimista versión, cómo las contradicciones personales y políticas nos afectan en esta situación. Dice, quería preguntarte si consideras que esta disonancia cognitiva tiene solución en cuanto a que hay muchas personas que toleran la mentira comprobada a tener que enfrentarse a una realidad que transgrede sus propias creencias. Elena, como buena analizadora, ¿verdad? Ha puesto ahí la atención en un aspecto clave y muy preocupante. Elena, a mí me gustaría decir que sí, que sí que lo van a hacer, que sí que se va a conseguir. Esperemos luego por el bien de toda la ciudadanía. Por eso antes decía, bueno, para eso están a veces los votos, las mociones de censura, porque realmente, y como creo que he dicho también que ya anteriormente, a veces tenemos políticos que no nos los merecemos, pero por malos, no por buenos. Sara Osuna, desde Madrid, también te da las gracias y la enhorabuena por tu excelente ponencia. Dice, es una aportación realista y al mismo tiempo optimista. Le gustaría preguntarte si en estos momentos de crisis, tal y como has dicho, hemos visto actitudes disonantes que nos remiten a épocas anteriores de la historia de España. ¿Es posible que los medios de comunicación están teniendo un rol exagerado como altavoces de estas actitudes disonantes? Plantea Sara. Buenos días, Sara. A ver, yo ya sabes que soy más experta en educación y poco, porque uno cada vez es menos experto en nada. Los compañeros quizá tienen muchísimo más criterio para opinar. Yo quizá, visto desde fuera, ¿verdad?, desde esa falta de conocimiento profundo de esos temas, pienso que sí, que a algunos medios incluso les interesa ponerlo mucho, ponerlo de relieve, ponerlo de manifiesto, hacerlo protagonista, pero me parece muy preocupante. Creo que antes lo he mencionado. Me produce tristeza y, como creo que también has mencionado en tu reflexión, me lleva a cabo, me rememora otros tiempos para nada deseables. Espero que seamos mucho más inteligentes o más conscientes, perdón, el término está muy mal empleado, más conscientes que se pudo ser en otra época y que quizá también los medios de información, las redes, las redes, sobre todo esos medios de comunicación aparentemente informales, pero muchas veces imprescindibles, desde luego, porque son muchas veces más fiables, pues no hagan que ese tipo de actitudes y de conductas aumenten. Por su parte, Alejandra Cortés también te felicita. Dice que le ha encantado en fondo, en forma y en transferencia personal y social. Con las disonancias, dice, se da cuenta lo importante que es la ética, no dice moral. La educación, crítica, la formación, la investigación, la libertad y la prudencia. Dice, yo tengo muchos momentos de disonancia e intento buscar información, aprender con pasión, conmigo y con los demás, etcétera. Y plantea de forma directa, ¿cómo hacer cuando vienen disonancias premeditadas provocadas como ataques personales? Lo pone como pregunta de mayéutica, de reflexión. Muchas gracias. Nos dice Alejandra. Muchas gracias, Alejandra. Pues mira, en ese sentido, yo creo que las disonancias que vienen provocadas tienen muy mala voluntad. Pero uno tiene que ser inteligente, y creo que la mayoría lo somos, para darnos cuenta de cuál es el objetivo de ese intento de manipulación. Y lo más sensato, por nuestra parte, no es entrar al enfrentamiento. Yo lo voy a solventar, y perdón, hablo de esa manera, y Alejandra además me conoce muy bien, y sabe que es que precisamente soy así, de que voy de frente. Entonces, eso no da siempre buenos resultados. Pero pienso que desde luego somos muy capaces de poder percibir esos intentos de manipulación, pero respecto de crear disonancias cognitivas en nosotros para que cambiemos en nuestra conducta e incluso en nuestras creencias para que sean más acordes desde ese emisor de la disonancia cognitiva. Y por otra parte, únicamente, Alejandra, con mucho acierto, hace mención a la ética, porque la ética está por encima de la moral. Lo que puede ser moral en nuestra cultura, pues en otra no lo es. La ética, por supuesto, está por encima de ello. Y esos principios es a los que debemos de atender. Miguel Ángel Esteban, de nuevo, retoma el hilo y te vuelve a dar las gracias. Dice que le parece que es un tiempo para posar y reposar, y eso siempre ayuda para reequilibrar emoción y razón. Además, dice que has hecho una magnífica reflexión y te da las gracias por las palabras que has mostrado efecto hacia él. Dice, todos aprendemos de todos. Por cierto, dice, una presentación muy equilibrada en fondo y en forma. Felicitaciones. También te da las felicitaciones, Eva. Dice, felicitaciones. Muy interesante para reflexionar luego. Víctor también te vuelve a felicitar. JM, no sé a qué responden sus iniciales. Dice, gracias, Pilar, por la frescura de tus planteamientos y tu invitación a mejorar nuestra actitud de valoración y crítica limpia y desinteresada de esta pandemia. También Alejandro, desde Buenos Aires, dice, muy interesante la presentación. Gracias, Pilar. Sagrario, desde Zaragoza. Compañera de GICI, dice, gracias, Pilar, por tu presentación. Begoña Pérez, te da las gracias por tu ponencia, como siempre, realista y, sobre todo, la base del humanismo. Le ha encantado. Dice que le gustaría reflexionar sobre la relación entre disonancia a la que te refieres y la etiqueta española del cainismo que tanto nos han puesto los anglosajones. Te pregunta directamente, ¿lo estamos viviendo esta época? Estoy empezando a percibir algo así. Esa es la primera impresión que nos puede dar, ¿verdad?, ese cainismo del que habla nuestra compañera. Pienso que no deberíamos caer en ello, puesto que además somos conscientes. Entonces, lo más importante para no caer en determinadas situaciones no deseables o en determinado tipo de creencias o disonancias es saber que eso nos puede ocurrir. Yo en muchas ocasiones les digo a mis estudiantes, digo, a ver, lo más importante es saber lo que nos puede ocurrir y creo que ahí ya tenemos avanzado un 50%, ¿verdad? El ser ignorante, el desconocer que podríamos acabar en ese cainismo creo que nos haría ir, pues bueno, prácticamente directos. Creo que sabiendo tenemos ya lo que puede ocurrir, tenemos ya más de un 50%, antes he dicho un 50%, tenemos ya más de un 50% avanzado. Yo me doy cuenta cómo me crezco cuando estoy con vosotros porque me ayudáis mucho. Entonces, yo individualmente necesito mucha más voluntad para tener esa capacidad de optimismo, de decir, adelante lo podemos hacer, por lo cual, Carmen y queridas compañeras y compañeros, pues os agradezco mucho, aprovecho la ocasión ahora que estamos todavía la mayoría, agradezco mucho la iniciativa que se tuvo de crear estos seminarios, porque os prometo que tanto a nivel profesional como personal para mí han sido de gran ayuda. Y el hecho de preparar la charla de hoy también me ha servido mucho personalmente, que lo sepáis, o sea, he aprendido yo misma. Sí, claro, es cierto que es la fuerza de ese factor relacional que tenemos en nuestro grupo, que nos hace un poco singulares y que hace que no seamos una o uno, sino que seamos todos y todas quienes nos retroalimentemos cada semana. Y la verdad es que esa idea que surgió un poco entre los colegas del grupo, bienvenida ha sido y sobre todo bien proyectada porque nos ha mantenido vivas y vivos semana tras semana. Lo único que parecía que en el momento cuando íbamos configurando con Sara Osuna toda la aportación, toda la pauta y programación de este seminario en el mes de marzo, íbamos a tener simplemente así en régimen virtual varias sesiones y que alguna al final iba a ser presencial, pero vemos que ya estamos programando el mes de julio finales y que vamos a seguir ahí en pantalla. Esperemos que haya alguna presencial al final, si es posible. Mira, te pregunta JM, he preguntado a qué responden estas iniciales, pero de momento no hemos obtenido respuesta. Dice, esta toma de conciencia tras la información profunda y veraz, ¿no debería ir seguida de un menor recorte de nuestra libertad? Hablando de recortes para libertad, los que estamos aquí somos capaces, entiendo sin ningún problema, de levantar el dedo y decir somos responsables. Alejandro, también te veo. Nuestros colegas argentinos también dicen, yo levanto la mano, yo soy hiperresponsable, ¿verdad? Nos llamaba mucho la atención cuando en esos días de compra en los que había que estar confinado, las personas que iban al supermercado se aproximaban unas más que otras, etcétera. Nos molestábamos mucho en estas dos pasadas semanas, en esas horas de paseo en las que coincidimos todos, porque es que claro, España no es un país súper habitado, pero es que somos muchos y no nos dejan salir de la ciudad. A Sara menos que a ninguno. Entonces, ¿cómo no va a haber demasiada gente en la calle? Pero yo en ese sentido pienso que la mayoría somos muy optimistas y que incluso estos poderes informativos y mediáticos están, ¿verdad? No para que salga la poli o el ministro de Defensa a decir esto es lo que hay que hacer y el comandante de la Guardia Civil, que ninguno sabíamos ni que existía, ¿verdad?, para expresar cuáles son las anécdotas y las denuncias de cada día. Sino de una manera, pues bueno, pues informativa y formativa, pero siempre con mucha empatía, que es lo que en determinados momentos yo entiendo que a lo mejor ha faltado. Esa, una empatía y un dar valor a lo que pueda expresar la otra parte. Creo que ha habido en algunos momentos, pues bueno, respuestas casi un poco dictatoriales que nos han llamado la atención, pues bueno, y a lo mejor habrá un pequeñísimo porcentaje de la ciudadanía que no sabe funcionar de otra manera, más que a toque de corneta, pero bueno, pues entre el resto ya les enseñaremos, ¿no? Pienso que no, que no procede, por supuesto. No sé si he respondido al total, pienso que sí, igual me he despistado. No, Carmen, con eso creo que es suficiente. Si no, luego en privado, como dice Carmen, con la caña virtual, pues podemos continuar. No os escucho a ninguno. ¿Ahora nos escuchas, Pilar? Sí. Que ha respondido de manera magnífica a todas las preguntas. La verdad es que ha sido una reflexión magnífica, muy interesante, y hablábamos en esta sesión sobre creencias y actitudes ante la COVID-19, información y disonancias cognitivas, y yo creo que por tu alocución al final nos podíamos quedar con las siguientes conclusiones. Que lo importante, como individuos y como grupo, es llegar, pues, esa parte de un factor relacional de esa dimensión donde somos una unidad conjunta de seres, donde la empatía hace que al final lleguemos a un hecho basado en la consonancia y no en la disonancia solo, ¿no? Ante esa pregunta de Víctor, no estamos solos, no estamos solas, sino que somos seres sociales y en este caso grupales. Y lo cierto es que gracias a esa consideración de, en ocasiones, pues, poder dialogar, poder reflexionar juntas y juntos, llegamos a eso de saldo positivo a través de este seminario. Muchas gracias, Pilar, por tu interesantísima aportación esta semana. Muchas gracias a vosotros por lo que siempre aprendo con vosotros y compartimos. Muchas gracias a todos. Pues, hasta aquí nuestro seminario de hoy, el primer seminario internacional Comunicación y Educación en Tiempos de Crisis. La próxima semana, el día 29 de mayo, a las 12.30, tendremos a nuestra compañera de GITI, Ana Mancho Laiglesia, también profesional y coordinadora de programas de fin de semana de informativos de Aragón Televisión. Ella nos hablará del cambio de las rutinas productivas en la profesión periodística, fruto de la crisis del coronavirus, el caso de la televisión. Muchas gracias a todas y todos por asistir y participar en este encuentro, en este seminario. Esperamos también que aquellos que nos veáis a lo largo de las distintas semanas siguientes en nuestro canal de YouTube, el grupo de investigación GITI y Desmemio, os resulte de interés. Nos vemos en la próxima semana. Buenos días.